Pazote en mi fiesta, barita mata 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 Tampunero, guiago al unito bobo cobarri La gemana, posibela, lo que asata es mi fiesta Pazote en mi fiesta, barita mata Ay, mi tamborero cae todo el rey Paseo con noticia marín, planta alegría No saco techa corto, pónganse Mi barita buta, mi barita buta Pisao más poderita, todo el rey Paseo que es mi fiesta, mi barita buta Oh, mira mi culpa criminal, Rami Ay, como yabalú, si como yabalú Si ronca platito, mi barita buta Si como tuña, mi barita buta Si la mi energía, ay, como yabalú Ay, mi expresión, roncada, mi barita buta Ay, mi barita buta, mi barita buta Ay, si sale, reventó, si sale, reventó Paseo con noticia marín, roncada, mi barita buta Paseo con noticia marín, roncada, mi barita buta Vamos celebrar você o... Paseo con noticia marín, roncada, mi barita buta 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 Oh, mi tomo dale pa' mí Oh, mi tomo yabalú Mi troncaba sin pa' mí Mi dale pa' yabalú Mi tomo yabalú Dina mi energía Oh, mi tomo yabalú Barca o pasha, bimbo, se te ve Un ruco, una hiena Aueja, adoro, eh Mi tomo yabalú Mi tomo yabalú Mi tomo yabalú Te un agüe, agu apotaj drugs Mi tomo yabalú Mi tomo yabalú Mi tomo yabalú Mi tomo yabalú Parútaj dos, por tasha, bimbo, se te ve Mi tomo yabalú Oh mi rami, culpa es criminal, rami Ay, como ya balú, si como ya balú Ay, ronca va sin fama Si dame tu amaita, ay, como tu ya balú Si la mi energía, ay, como ya balú Ay, empresa, mamá, mi ronca un encuentro Si bancar de costosa, ay, sabe el revente Si bancar de costosa, ay, la ley Ucran de costosa, yo balú Ay, empresa, mamá, mi ronca un encuentro Si bancar de costosa, ay, sabe el revente Calder de costosa, ay, la ley Calder de costosa, ay, larga Calder de costosa, a Accepta de costosa, Calder de costosa, ay, larga Ay, dale mano suafa, esto es para, ay, mi culpa es la criminal, oh, mi chocota le pate, Ay, no voy a balbón, oh, mi culpa es el cofí, si la mille eres mía, ay, mi culpa es el cofí. Ay, no voy a balbón, oh, mi culpa es el cofí, si la mille eres mía, dale de venja, dale de venja. ¡Toma de abalú!